¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? ¿Ya listos para la sesión? Sí, ya listos. Bueno, les mandé en el grupo de WhatsApp, les mandé un archivo, que es el que vamos a ocupar este día, ¿Verdad? Entonces, espero ahí que ya lo hayan recibido. ¿Lo recibieron? ¿Ya lo bajaron? Sí, ya. Bueno, perfecto. Entonces, sobre ese mismo archivito es que vamos a trabajar, ¿Verdad? Bueno, entonces, vamos a a ver ¿Qué han oído ustedes acerca de referencias de celdas en Excel? ¿Qué han oído? ¿Qué entendemos por referencias? Pues, eso lo vimos en el curso anterior, ¿Verdad? Ajá. La referencia es la, como que, es el número de, el código, por decirlo así, de la celda. Sí. Con la coordenada. Correcto, ajá. Sí, eso es. Entonces, acá en Excel, ya le voy a compartir la pantalla. En Excel, todas las celdas tienen una, un nombre, por decir algo. Se le llama referencia. Digamos de que vas a tener en una hoja, y esa hoja grande de Excel la vas a cuadricular, ¿Verdad? Es esto, mira. Es esto. Y esa, ese pedacito pequeño, le vas a poner una, una, una coordenada, una dirección. A eso se le llama referencia. Por ejemplo, acá, mira. Vemos la pantalla, ¿Verdad? Sí. Vaya. En el Excel, vas a tener tu hoja conformada por columnas, desde la A, B, C, en adelante, hasta la dieciséis mil y algo, no me recuerdo bien cuánto, y filas, uno, dos, tres, hasta un millón cuarenta ocho mil quinientos sesenta y algo. Entonces, acá le han dado clic en la celda B3. El cuadro de nombres te va a decir en qué celda estás. Entonces, la celda activa, acá está, la referencia es B3. O sea, la referencia es la dirección o la coordenada, ¿Ya? De la celda en la que te estás ubicado. Ahora, si es una, podría ser de que haya seleccionado varias, pero igual, de una, partir para seleccionar el rango. Entonces, a eso se refiere. La hoja de Excel es bastante grande. Entonces, la referencia, si abrimos el archivito, dice así, mira, que las referencias te van a a dar en sí. Te va a servir para identificar cada una de las celdas del libro. Voy aquí, mira, cada una de las celdas del libro. Y de esta manera vas a accesar a un contenido. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, mira, acá, mira. Por ejemplo, estoy en el Excel, ¿Verdad? Va. Si le doy clic acá en el cuadro de nombre, me va a decir en dónde he puesto el puntero o el apuntador de Excel. Si le cambio y le doy clic en otra parte, ahí te va a decir cuál es la celda activa, la B2. Entonces, si vos venís y marcas desde B1 hasta la C6 y le pones de color amarillo, digamos, ahora le pones de color verde. Esto es un rango, pero el rango comienza en una celda. En este caso yo comencé desde B1, bajé y luego le di a la derecha. Podría haber comenzado desde C6, subí y le di a la derecha. O sea, al final vas a comenzar ese rango desde una celda. Ya sea de cualquiera de los cuatro puntos del cuadradito este, ¿Verdad? Pero siempre bajas a... Ahora, ¿Qué pasa si acá yo pongo número 5? Mira. Yo lleno ese rango verde con número 5, mira. Y por allá estoy en la celda. ¿Cuál celda estoy ahorita? Veamos el cuadro de nombres. E2. Siempre vas a ver el cuadro de nombres. Si yo ahí pongo igual y pongo la operación suma y marco todo lo que está en el cuadro verde, mira lo que estoy haciendo. El Excel me está diciendo sume desde la B1 hasta la... ¿Sé qué? C6. Entonces, esto que está aquí en azul dentro de la función, eso se llaman referencias. Referencias, ¿Verdad? Entonces, para él, mira cómo son importantes, porque ahí todo en Excel va a llegar a caer en una celda, todo, alguna cosa, pero van a estar en celda. Entonces, vos, si son números, le vas a decir, sume, busque, cuente, y aquí, mira cómo es importante la referencia. Entonces, no importa lo que esté en la referencia, porque si el... Mira, yo pongo cualquier número, mira, la referencia está sumando el rango de lo que está en verde. Eso es lo importante. ¿Verdad? Eso es lo importante, mira. Entonces, es lo que te estaba diciendo la teoría, que las referencias te va a dar acceso al valor del contenido de cualquiera celda, ¿Correcto? Vaya, ahora, en Excel, las referencias, si te das cuenta, en el mismo ejemplo, acá, mira, esos números de 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 celdas no tienen dólares, no tienen nada, mira, lo puedo hacer más grande. Mira, no tiene nada. Entonces, en Excel, estas existen varias referencias, pero los vamos a resumir en dos. En Excel, hay referencias relativas que no llevan dólares, y están las absolutas que llevan dólar, ya sea un dólar o dos, no importa, solo hay dos tipos de referencias, las relativas y las absolutas. Estamos, ahora, en las absolutas, viene la 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 ensalada, ¿Verdad? Lo lo variante. Las absolutas están divididas en o o son estas, absoluta total que lleva los dos dólares, ¿Verdad? Es la primera, a siete con los dos dólares, la absoluta total, o la que lleva un dólar, un dólar antes de la letra, fija la columna, la letra es la columna, y un dólar antes del número de la referencia, del siete, fija la fila, o sea, la primera es un alto total, no se mueve ni fila ni columna, estamos, en la segunda dejas fija la columna, pero si se mueve la fila, en la tercera dejas fija la fila, y las columnas pueden saltar. Puede pasar de A a D o a C, ¿Verdad? Vaya, entonces, esto ya poniéndolo con ejemplo, es lo siguiente, vas a tener en tu cuadro que te mandé, en el en el archivo que te mandé, vas a tener esto, este 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 cuadro, ¿Verdad? Son cuadros de ventas, tiene los empleados, el mes uno, el mes dos, y las ventas, ¿Correcto? Entonces, lo que te lo que te pide el total es que sumes la venta del del empleado uno, más la del empleado uno, del mes uno, más el mes dos, o sea, mes uno más mes dos, y así para todos los empleados, ¿Verdad? Mes uno más mes dos, mes uno más, para todos. Entonces, la operación es como esta flecha, el el listado va en forma vertical, o sea, para abajo, ¿Verdad? Y la operación de suma va a ser así, lo que está en la celda C4, mira, C4, cuadro de nombre, más lo que está en la celda D4, y así sucesivamente, entonces esto sería así, mira, C4 más D4, ¿Correcto? Y Enter, y ahí está. Ahora, la otra sería así, C5 más D5, y así todos los empleados, pero entonces yo lo que voy a hacer es copiar esto, y te lo trae todo, mira, C13 más D13, si te das cuenta, la operación va para abajo, va comporta hacia abajo, y va de la mano, mes uno, más B2, mes uno, más B2, y así. Y entonces, esto es un ejemplo de las sumatorias de referencias relativas. Ambas celdas de la fórmula de la suma del total son relativas, ¿Ya? Y el comportamiento es hacia abajo. Estamos con este ejemplo. Vaya, lo mismo es que hubieras hecho esto, mira. Vaya, pones esto, sí, mira, igual, si querés la función suma, suma, y esto todo, ¿Verdad? Mira, C4 de 4, vaya. Y como esta operación va a ser igual a copio, mira, C5 de 5, C6 de 7, y así todas, mira. Es lo mismo. Entonces venís y vas a mover la hojita y te vas a ir al siguiente ejemplo. Vaya, es igual, referencias relativas. Este listado va en forma horizontal. Producto 1, 2, 3, 4, 5. Esto llega hasta 16,200 y algo, no me recuerdo bien. Columnas. Si vos tenés 20,000 productos, no los puedes meter así. Tienes que regresar a el listado anterior y meterlos así, ¿Verdad? Para abajo los productos. Va. Esa es una advertencia. Entonces aquí tenés las cabeceras y aquí los datos de los productos. Mira, producto 1, 2, el precio y el precio final. Ok, lo que falta es calcular una ganancia. La ganancia te la están diciendo arriba, mira, que para el precio 1 le vas a sacar el 15% de ganancia, al 2, el 20, al producto 3, el 25, y así sucesivamente. Entonces la operación va a ser la siguiente. Igual, el precio que está en J6, que es 71 dólares, por el porcentaje de ganancia, mira, y ahí te sale, mira, J, o sea, el precio por el 15%, y ahí está la referencia, ¿Verdad? J6, J3. Vaya, para el segundo precio, si yo copio esto, si yo copio la fórmula, ¿Verdad? Porque si yo lo hago, le voy a indicar qué es lo que vas a multiplicar con qué, ¿Verdad? Pero si yo copio la referencia, cabal, mira, agarra el segundo precio y agárrala el segundo porcentaje, porque si te das cuenta, la operación va para allá, todo. Y también los porcentajes me van acompañando, mira, van de la mano, mira, porcentaje 1 con primer cálculo, porcentaje 2 con el segundo cálculo, y el 3 con el cuarto, y así sucesivamente, mira, entonces está bien fácil. Entonces haces la primera y la arrastras y la copias, mira, dos clic, ahí estamos bien, dos clic y ahí estamos bien, mira, precio de, precio de producto 3 con ganancia 3, mira, precio de producto 4 con ganancia 4, ¿Estamos? Si tuvieras un producto 5, P5, vale 63 dólares, ¿Verdad? ¿Cómo le calcularía acá? La, ah, tendría que copiar esto para acá, ¿Verdad? Y digamos que vaya a ser el 40% de ganancia, digamos, ¿Verdad? Y acá lo dejamos igual, o dice P5 es producto 5, pero si no lo copiamos, y ahí está ya, hay producto 6, mira, esta fórmula de total la copias, y aquí la ganancia, ¿Cómo sería? Solo copio el que ya traigo, mira, este, ¿Verdad? Control C, lo pego, o lo arrastro, y mira, él calcula el precio con la ganancia, ¿Por qué? Porque todo va de la mano, va de la mano, mira, va de la mano, la ganancia, va de la mano va de la mano la ganancia, va de la mano todo, ¿Ya? Entonces van a la par, pues, entonces a eso se refiere cuando es relativo, ¿Ya? Bueno, estamos con este ejemplo, vaya, ok, entonces, hoy estas son las relativas, las relativas, las relativas son las que no llevan dólares, y se pueden mover para abajo, o se pueden mover en horizontal, o sea, verticales para abajo y en horizontal, o a la derecha, es así como esto, ¿Verdad? Muy tica en la flecha. Ahora vamos a ver la segunda parte, mira, en la segunda parte, son estas, mira, las que llevan los dólares, la relativa absoluta, la fija en columna, y la fija en fila, vaya, vamos a ver relativas, absoluta, vamos a ver la primera, vaya, mira, en la primera está así, A7 indica que está en el color amarillo, la A7, y no se va a mover, ni, ni va a saltar una fila para atrás, ni para adelante, se va a mantener ahí, en la celda A7, y no va a saltar ni una columna para adelante, para atrás no se puede, porque todo comienza con A, ¿Verdad? Entonces, A7 indica que el color amarillo no se mueve, este es el ejemplo. Ahora, vas a tener acá este listado, mira, tenés unos empleados con sus sueldos y les vas a regalar un bono de 50 dólares a cada uno. Entonces, en donde dice total, te va, tenés que, tenés que subar, ¿Verdad? Ahí el total es bien fácil, es el sueldo más el bono para el empleado uno, para el empleado dos sería el sueldo más el bono también, y así todo, ¿Verdad? El sueldo más el bono. Entonces, si te das cuenta, no está tan complicado, pero acá, si yo hago esto, igual, el sueldo C10 más el bono, y enter, ya me dio 490, ¿Verdad? Si esta fórmula la copio, tengo un problema, porque en el segundo dato agarra el segundo sueldo, y está perfecto, pero el sueldo, el bono baja también, ¿Pero por qué baja? Bueno, como la celda C8, que debe estar fija, total, que no debe moverse, está relativa, relativa es que se mueve, se va a ir para abajo, en el empleado tres, mira, agarra el sueldo del empleado tres, pero en el bono ya bajó dos líneas más, y así sucesivamente, mira, el último sueldo, y mira, bajó cuántos espacios, cinco o seis, mira, entonces, ¿Qué pasa? No necesito que se mueva, no debe moverse, esta, esta, la del bono no debe moverse, y es lo que está haciendo, mira, entonces, ¿Cómo es que no debe moverse? Bueno, para que yo la dejé anclada totalmente, C7, donde está el bono, me ubico encima de C7, y aprieto F4, una vez, y aparece anclada total, los dos dólares, eso es un anclado o referencia absoluta, total, si aprietas F4, cambias la posición de los dólares, mira, ¿Verdad? Entonces, o los vamos a escribir, si querés, verá, en este caso, yo lo voy a escribir aquí, dólar antes de la letra, y dólar antes de el número, y eso le estoy diciendo, no mueva, no se mueva de la celda C7, y ya sabemos que está en C7, ¿Verdad? El bono, ¿Verdad? Y esto lo copio, y hoy probemos, sueldo de 288, ajá, más el bono, perfecto, es que, dos cliquen, la siguiente, sueldo, más el bono, correcto, la siguiente, sueldo, más el bono, correcto, sueldo, más el bono, entonces, esta flechita que me indicaba que se mueve para abajo, la quito, y ya no es así, solo los sueldos se van a mover, ahí está la flecha, mira, y es verdad, arranco de 440, más 50, y ahí comienzo, mira, 288, y así, yo trabajo con una celda anclada, ahora, si me dicen, mire, le vamos a dar 75, yo digito, en vez de 50, en el bono los 75, y todo va a cambiar, sí, porque ha cambiado la cantidad, pero la referencia, siempre la logística de la función, de la, de la operación esta, se va a mantener, mira, igual, si le cambias el sueldo, 365, mira, estamos con la función, con, bueno, sería la referencia absoluta, completa, absoluta, total, o anclada, como, esta es una referencia absoluta, total, estamos como esta, tienes una celda que no se va a mover, aquí está, ¿comprendimos el ejercicio? ok, hoy vamos a ver la variable de esta, pero las variantes de esta, mira, en las variantes de estas, tenemos este, este, mira, vaya, acá, tenés, eh, un cuadro de venta, para tener los productos, el precio unitario, el precio final, pero, falta algo, a cada producto, le vas a, le vas a poner un margen de ganancia, por ejemplo, un 15%, o un 25%, vos vas a escribir aquí un margen de ganancia, al precio, le vas a sumar el 25%, entonces, acá, donde dice margen de ganancia, vamos a sacar, esta operación, el precio, por, el porcentaje, le vamos a sacar el 25%, el 71%, y es 17%, ok, el total, o sea, precio final, ya sabemos, ¿verdad?, que va a ser la suma de precios unitario, más la ganancia, y ahí, mi precio de venta va a ser este, ¿verdad?, vaya, mira, cuando pones el dólar, después de la columna, o antes de la fila, de esta referencia, el dólar, antes de el número, estás dejando fijo la fila, la fila, entonces, ¿qué quiere decir?, que él va a venir y va a estar en A7, pero, no se va a mover de ahí, en este caso, mi ganancia está en la que, en que celda, H, H, ¿qué?, 8, ¿estamos?, H8, entonces, él está en la columna H, fila, 8, eso, ¿cómo lo sé?, bueno, mira, primero, porque ahí me han puesto ganancia y me lo han digitado, y ¿qué tengo que dejar fijo?, la fila, ¿estamos?, entonces, mira, porque la logística es precio por el 25%, si yo esta fórmula, la copio, mira, para el segundo precio, es precio, estamos bien, pero, a la hora de multiplicar el porcentaje, también se mueve para abajo, y así sucesivamente todos, mira, mira, y se comienza a mover, el precio siempre te lo va a dejar, porque el precio, el comportamiento de precio, es, el comportamiento de los precios, aquí, mira, es hacia abajo, y está perfecto, porque si debe ser, van bajando o no, van bajando, pero también debe bajar este, el 25%, debe bajar, mira, para el primero está bien, baja precio y hasta ganancia, ok, agarremos el segundo, baja precio, pero ganancia, mira, también va bajando, mira, como es relativo, mira, relativo es que ninguna tiene dólares, entonces, ¿qué tengo que fijar, el precio o la ganancia, el porcentaje? La ganancia. Ajá, correcto, ahora, en la ganancia, ¿qué tengo que dejar fijo? O sea, ¿qué tengo que dejar fijo, la columna o la fila? La fila. La fila. La fila, ajá, la, cuando es fila, sería el ocho, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el dólar va antes de el número. ¿Por qué la fila? Porque, vaya, para comenzar, están en la columna H, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Y le estoy diciendo que no se mueva de la fila ocho. Ok, vaya, mira, y ahora veamos la fórmula. Mira, el primer dato siempre te lo va a dar bien, el segundo en adelante, donde vamos a ver si funciona o no, mira. Vaya. Segundo precio, baja, sí baja. ¿Y ganancia baja? No. Si te das cuenta, mira, ya no, ya no sigue a la flecha, mira, ya no baja. Tercer precio, baja el precio, pero ganancia no, mira. Y así sucesivamente todos, mira. Agarremos el último, mira. Precio bajó, pero ganancia no. Te das cuenta. Entonces dejaste anclado en la columna H, la fila ocho. ¿Y qué está en la fila ocho? Tu porcentaje. Por ejemplo, ahora vienen y te dicen, no, vamos a subirle, todo va, todo le vamos a dar el cuarenta por ciento. Digita esto. Y todo cambia, mira. Porque vos no estás trabajando con lo que está adentro de la celda, estás trabajando con la dirección de la celda. Lo que está adentro va a cambiar. ¿Estamos? Sí. Vaya, aquí que anclamos, fila o columna. Fila. Fila. No, fila. El dólar es, ancla lo que está antes del dólar. Aquí hemos anclado siete y siete fila. Ahora, ¿de qué columna? Eso va a depender a dónde esté el dato, ¿verdad? Vamos con la otra, otro ejemplo. Vaya, mira. Es lo mismo. Vas a tener tus productos y una ganancia. La ganancia te va a estar por ahí, la ganancia, ¿verdad? Donde sea. Tienes producto uno hasta el cinco. ¿Verdad? De aquí hacia la derecha solo cabe, Excel tiene dieciséis mil doscientos cincuenta y seis, creo, algo así. Columnas. Si quieres meter veinte mil productos aquí, después productos, sí, cinco, productos, seis, aquí ya no te cae, ya veinte mil no te van a caber. Hay que tener cuidado con los listados horizontales. Este es un, es vertical, perdón. Estamos, ¿verdad? Vaya, mira, acá igual, para el producto uno, tienes el precio, le vas a calcular el treinta y siete por ciento a este precio. Y así para todos, ¿verdad? Porque todos valen diferentes. Entonces, venís y ¿cómo vamos a hacer? Igual. Clic en el precio, ahí te sale la referencia. Por. Clic en la ganancia. Porcentaje. Y ahí está, ¿verdad? El treinta y siete por ciento de setenta y uno es eso. Y abajo te dice de que el precio unitario más la ganancia es igual a noventa y siete, ¿verdad? Vaya. Estamos con eso. Vaya, ahora yo tengo que sacar la ganancia del segundo precio. Si yo esta fórmula, la voy a hacer un poquito más grande, mira, esta fórmula, la arrastro, la fórmula se va a copiar, pero la logística de qué celda va a agarrar cambia. Mira, él agarró el segundo, el segundo precio, porque se movió a la derecha, sí, porque el precio está a la derecha. O sea, a la derecha quiere decir que salta columna, salta de la columna U a la D, a la V. ¿Estamos? Pero también la ganancia que estaba en la columna R, avanza, una columna. Sí, como lo, como es relativa, ¿verdad? La va siguiendo, mira. Y en el otro es peor todavía. Agarra el precio, pero la ganancia salta todavía uno y así me va a ir siguiendo. Pero está incorrecto. Entonces, esta fórmula la va a borrar. Entonces, ¿qué tenemos que anclar? Mira, aquí tenemos que anclar algo. Ok, fíjate bien, por la naturaleza del listado, mira, que va a la derecha, aquí te dice la flecha, mira, va hacia la derecha. Lo que tenés que, o sea, acá donde están los productos, te va a ir avanzando columna V, o sea, U, W, X, Y, Z, hasta donde llegue. Estamos bien en el precio, pero la ganancia tenés que dejarla anclada. ¿Y qué vas a anclar? Vas a decirle que la columna R no se va a mover. R porque ahí está la ganancia, ¿verdad? ¿verdad? R, ¿verdad? En la columna R no se va a mover. La columna R no se mueve. ¿Estamos? Sí. ¿Y en qué fila? Bueno, ahí agarras la referencia. La 8. La 8, ¿verdad? Acá le tienes que dar clic a la A, donde está el porcentaje. Entonces, venís y la fórmula esta la vamos a modificar. Si yo aprieto, me ubico en la referencia, ¿verdad? Que yo voy a tratar y aprieto F4, comienzan a aparecer los dólares, mira. Apretar F4 a absoluta total y ahí está mixa. Mira, cuando dice mixa, es mixa y ya sabes cuál. ¿Qué tengo que anclar? ¿Columna o fila? Anclar la columna. La columna. Entonces, el dólar, ¿dónde debe estar? ¿Antes de la letra o después de la letra? Antes de la letra. Antes, así como está ahorita. R, o sea, dólar R8. Sí, así. Vale, ok. Hago la primera, ¿verdad? Pero como te digo, en la primera siempre te va a funcionar. Y esta fórmula la copiamos. Y ahí, pues ya me dieron unos resultados. Ahorita verifiquemos. Vale, antes te hacía el movimiento este, mira. Antes, eh, el porcentaje te hacía este movimiento también, mira. Te seguía, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver. Mira. Precio de 71 por el 37 por ciento. Perfecto. Está bien. Segundo precio. Segundo precio lo toma y también toma la ganancia. Está bien, mira, ya no me viene siguiendo, mira, aquí ve. Tercer precio, agarra el tercer precio y la ganancia. Último precio, agarra el último precio y la ganancia. Si aquí seguís metiendo más productos, eh, esto solo copiás. Va, el segundo producto vale ochenta y ocho y ahí está, mira, mira. Producto nuevo es el producto nuevo ochenta y ocho va a dar más, o sea, por el treinta y siete por ciento. Y abajo están las operaciones, mira. Entonces te das cuenta. Antes, no. Antes cuando no ponías, voy a grabar, mira. Cuando no anclabas, mira lo que pasaba. Ahorita le quité el anclamiento, ¿verdad? Mira, lo que pasaba. Para el primer producto no se movía nada, mira. Precio y el treinta y siete por ciento. Segundo producto, precio, pero ahí comienza ya a moverse, mira. Tercer producto, ¿verdad? Y ahí está ya moviéndose, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Acá lo que anclamos es esto. Entonces acá es de fijarse que vas a mover y que no. ¿Estamos? Una consulta. Ajá. Para ponerle el el signo de dólar para hacer la referencia mixta, en el caso ese siempre es manual o hay o. No. O se puede sacar con algo así como la F4, cuando ponemos los dos. Este se tiene, vaya, le da F2, ¿verdad? Cuando la está escribiendo, por ejemplo, yo aquí marqué el precio, por, y le doy clic a ganancia. Aquí puedo apretar F4, 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 hasta que sale el dólar donde yo quiero. O lo escribo yo. Ah. O borro eso. En el mismo. Ajá, en el mismo momento apretar varias veces F4. Ok. O te viene y la, y la escribe, ¿verdad? R. Ocho, manual, ¿verdad? Y, eh, si le escribió minúscula, el Excel se le da, pero al apretar F4, F4, sí, mira, él te cambia la posición de los dólares. Ok. Vale. Gracias. Bueno, entonces hay que tener cuidado con esto, pero la pregunta es, ok, si yo quiero que salte columnas, es que va a estar así, mira, comienza en R, y de R se va para adelante. Ojo, también puede ser para atrás, ¿verdad? Porque aquí yo copié para adelante, pero qué tal si yo hubiera copiado para atrás. También, ¿verdad? ¿Estamos? Vaya, vamos a ver otro ejemplo, porque esto con ejemplos se tiene que ir evacuando. Vamos a ver esta ficha que dice, eh, referencia 2. Vale. Acá les mandé lo de la AFP. Ahí, en la AFP, ustedes revisen los totales, ¿verdad? Porque los totales deben ser así, mira, mil, menos, is, renta y AFP. Vaya, mira, en AFP, perdón, en este ejemplo de planilla, en este ejemplo de planilla te sale esto que se le he denominado deducciones, ¿verdad? Vaya, fíjate, en las deducciones, en las deducciones, son tres. El seguro, la renta y el AFP, pero son porcentajes. Entonces, nosotros vamos a tener una planilla de empleados y vamos a calcular el seguro, renta y AFP. Entonces, nos vamos a donde dice is igual, sería el sueldo, ¿verdad? Por, y estoy trabajando con referencia, mira, el sueldo y el Excel me va a poner referencia, el sueldo por el, no le vas a dar en el is, porque el is es la leyenda del porcentaje. Le vas a dar clic en el porcentaje, ¿verdad? Clic, mira. Vaya, ok, la renta, ¿cómo sería? La renta sería igual el sueldo por la renta. Y el AFP sería igual el sueldo por la AFP. Vaya, si algo cambia, digamos, la renta fuera del doce por ciento, no vas a tocar la planilla, las operaciones, vas a venir a tocar la tablita de deducciones. Renta y venís y te le subieron al doce. Después te dijeron que no, que el diez. Vaya, mira. Entonces, eso es bueno tener aquí en edición esto porque los datos están amarrados a la referencia. ¿Estamos? Vaya, en el primer empleado, como te digo, los cálculos te van a dar. Pero ojo, acá los valores que no se mueven son estas leyendas, estos porcentajes no se van a mover y son iguales para todos los empleados. Entonces, si vos venís y copiás estas tres fórmulas al empleado dos, mira lo que pasa. En el empleado uno está bien sueldo y la is. Ok, mira. Empleado dos, sueldo. Sí, agarra el sueldo. Mira, C6, sueldo. Pero en vez de agarrar el is, ¿qué pasa? Agarra la renta. Porque este volado lo que hace es que comienza a caminar hacia abajo. Pues sí, si como indicaste que ocupaste la primera, entonces cuando haces el segundo cálculo hacia el empleado de abajo, baja. Y baja. Pero baja en grupos de tres, ¿verdad? Porque como son tres los que voy calculando, estos tres, mira. Ustedes bajan los tres, o sea, el is baja a renta. Renta baja a FP y a FP queda en blanco. Por eso es que te sale aquí vacío, mira. Entonces, y si yo vengo y sigo copiando todos, ahí sí. El tercer empleado bajó tres puntos. Llegó en vez de, comenzó en el is, y termina en AFP. Mira, llega un momento en que renta ya bajó los tres, y así te sale una sola changoneta. Esto, eso es lo que pasa. Pero esta es cuestión de referencia, mira, mira. Le estás diciendo que este valor agarre tal celda, pero se te ha movido. Esto no debería de ser diez, debería de ser tres. Correcto, mira. Entonces, venir y arreglar esto a mano es una pesadilla, no lo vas a hacer. No necesitas que esto baje, necesitas que esta flecha desaparezca, que queden fijos esos valores. ¿Qué tenemos que anclar ahí? ¿El sueldo o las o las deducciones? Que son renta, IS y AFP. Las deducciones. Las deducciones. Las deducciones, cabal, los que están, los que están en la J, ¿verdad? La J cuatro, cinco y seis. ¿Anclada total o mixta? Mixta. Hola, anclado total también. Total, correcto. Mejor lo dejamos total porque es más seguro, ¿verdad? Vaya, el IS nunca se va a mover para ningún empleado. Ni la renta ni el otro. Entonces, J cuatro, le doy, me ubico encima J cuatro y le doy F cuatro una vez y ahí está. Vaya, si te pasó el dólar, le das otra vez F cuatro, F cuatro, hasta que te salgan dólar antes de la letra y dólar después de la letra. Vaya. Y ahí le estoy diciendo sueldo por J cuatro, que es el seguro, pero fijo. Y entonces me vengo a la par y ancló que ancló J cinco también, ¿verdad? Aprieto F cuatro una vez y ahí estamos bien. Hoy le doy enter y ancló lo que es J seis también, ¿verdad? ¿Cuántos dólares debe tener J seis? Uno o dos. Está bien así como lo miran. Yo así lo había hecho y me daba. Sí, se puede, pero cuando sean valores. Mi recomendación es que cuando sean valores que no se vayan a mover para nada, pónganle los dos dólares. Ok. Porque el problema va a ser si insertas alguna columna o algún dato, ¿verdad? Entonces, si el valor no se va a mover para nada, mejor ponerle los dos dólares. O sea, dos dólares indica, o sea, fijo con con pega, ¿verdad? Bueno. Y estos datos los copiamos a todas y agarremos cualquiera, mira. Segundo empleado, sueldo, seguro social, mira. Bueno, le vamos a poner un color más más pálido, mejor no no color pálido, mejor así para que se mire. Mira, sueldo, seguro social. Segundo empleado, sueldo, seguro social, sueldo, seguro social. Último empleado, sueldo, seguro social, mira. Ahora renta, primer empleado, renta. Otro empleado, renta. Otro empleado, renta. Hoy AFP. Primer empleado, renta, mira. Último empleado, renta. Entonces, estamos bien. De ahí los totales, ahí los arreglas, porque no sé si están bien o no, pero el ejercicio es enfocado a la referencia, ¿verdad? ¿Estamos entonces con eso? Sí, Luis. Vaya, para eso se ocupan las referencias, mira, para cálculos de de que están en en diferentes áreas. Vaya, vámonos a la otra cosa, mira, donde dice tablas de multiplicar. Vaya, mira, las tablas de multiplicar es un ejemplo claro de la referencia, ¿verdad? Vaya, vamos a a elegir. Aquí creo que así va a ser. Las columnas que están en amarillo, la tabla del cero no la vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a borrar el cero. Vaya, lo que está en amarillo, lo que está en amarillo, por decir algo, con relleno amarillo, va a ser el primero, multiplicando, ¿verdad? O sea, uno, la tabla del uno, por lo que está en rosado, el multiplicador, ¿verdad? Uno por dos, porque si lo haces al revés, sí, ya va a cambiar todo, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer así, mis columnas, que es el primer dato, va a estar en amarillo, por mi, por el multiplicador, y ahí está un ejemplo, vaya. Ok, mira, en A, en A tres, va a estar mi primer dato, entonces pongo igual, y pongo la tabla del uno, o sea, ¿verdad? Multiplicando, va a ser el amarillo, las A, uno, por multiplicador, que es el que está en las filas, ajá, B2. Estamos de acuerdo, porque alguien si lo había hecho al revés, aquí cambia toda la operación, ¿verdad? A, enter, y aquí es como que yo ponga uno por dos, entonces si yo copio, ¿y qué voy a hacer? Dos por uno, ¿verdad? Y así, y si copio esto, ¿qué pasa? Mira, ahí ya, ya cambió la piscucha, ¿verdad? Porque ya saltó, ¿verdad? Correcto, dijimos que el A, A tres, debe convertirse cuando bajen a cuatro, y está bien, a cuatro, y después a cinco, mira, y después a seis, y por último, A, A doce, ojo, pero cuando digo A doce, es porque estoy en la fila doce, pero en el fondo es el diez, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Vale, ok, el problema es una B, entonces, la B es el multiplicador, o sea, el multiplicando lo tengo bien, ¿verdad? Pero la B es el problema, mira, agarremos el dos, es dos, y en vez de comenzar a caminar hacia allá, él está caminando para abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos que identificar si dejamos fija una columna, o si dejamos fija una fila. Sí. Y eso tiene que ser en alguna de estas, ¿verdad? Por ejemplo, analicemos, las A, en la A, necesito que el A4, A3 se convierta al bajar en A4, en A5, A6, ¿sí o no? Sí. Correcto, entonces, ¿qué va a cambiar ahí? La fila siempre se va a ir incrementando, tres, cuatro, cinco, seis, siete, correcto. Entonces, la fila no la voy a dejar anclada. Lo que sí voy a dejar anclado es la columna, porque ese multiplicando no va a cambiar de columna, ¿estamos? Sí. Aquí, mira, aquí lo que le estoy diciendo es, no te muevas de la columna A, pero vas a iniciar con la fila tres. Cuando baje, siempre va a ser columna A, fila, cuatro, de ahí la cinco, hasta donde llegue, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Va, entonces, si yo copio esto, veamos, ¿qué cambio hay? Ninguno. Ajá, sí, pero es que el problema no era este. El problema era que el que se bajaba era el, era la B, era el multiplicador. Sí. Entonces, en el multiplicador, ¿qué necesito? Que se mueva, que se mueva de la columna B a la C, a la D, a la E, o sea, es así. Está en uno, cuando salte a dos, va a pasar de la columna B a la C, de la C a la D, que sería tres. Entonces, ¿qué va a ir saltando? ¿Columnas? ¿Sí o no? Sí. Si lo hace horizontal, sí. Ajá, así como está. Yo lo que necesito es que la B se convierta cuando, cuando pase a la otra fórmula, esa B, que ahorita es uno, debe convertirse en dos, y al convertir, para convertirse en dos, él tiene que cambiar de la D a la C. ¿Estamos? Para convertirse en tres, él tiene que cambiar de las, de la C a la D. Entonces, ¿qué necesito que caminen aquí? ¿Las filas o las columnas? Las columnas. Correcto. La fila. Entonces, aquí voy a fijar la fila. Es lo contrario a la anterior, ¿verdad? Sí. Mira, acá lo que le estoy diciendo en la B es, mira, vas a dejar fija la fila dos, o sea, siempre vas a trabajar acá, ¿verdad? En la dos. Pero la columna es la que va a saltar. De B, y después puede ser B, C, D, E, etcétera. ¿Estamos? Para mirar hoy cómo va a cambiar todo. Las A siempre van a ser A, y va a cambiar de tres a cuatro al bajar, ¿verdad? Mira, a cuatro, a cinco, a seis, y el último, a doce. ¿Pero por qué a doce si es diez? No, es que estamos hablando de la referencia, ¿verdad? ¿Estamos? Vale. Y la B, la B necesito que caminen hacia adelante, pero saltando columnas. De la B a la C, a la D, a la E. Mira, la B es B, fila dos, siempre. Abajo va a ser B, fila dos. Ajá, pero, ojo, 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 acá él, como él está multiplicando lo que esté aquí con lo que esté allá, ¿verdad? Es la del uno, es la del uno, ojo, es la del uno, uno por uno, uno. Dos por uno, dos, por eso te va a dar esto, porque es la del uno. Ahora, la prueba de fuego ya la hicimos, ¿verdad? Hoy veamos la del dos. Mira, mira, uno por dos, ¿estamos bien? ¿Cuánto me tiene que dar? Dos. Uno por dos, dos. Ajá, y aquí dos por dos, ¿cuánto me da? Cuatro. Cuatro. Tres por dos. Seis. Seis. Entonces, agarremos el último. Diez por dos. Veinte. Va, veinte. O sea, te digo porque estoy siguiendo el orden de la multiplicación, ¿verdad? Uno por dos, aquí está, pero si vos comenzás a agarrarla desde arriba para abajo, vas a llegar a lo mismo, ¿verdad? Solo que ahí ya. Hay gente que así lo hace, ¿verdad? Pero por eso nos pusimos de acuerdo que vamos a el primer número o la primera referencia va a ser el amarillo y luego el rosado. Entonces, esto funciona. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Copiarlo. Y hagamos ejemplo. Siete por uno, ¿verdad? O uno por siete. Uno, está bien, por siete. Correcto. Y agarremos el, el, este dato. Nueve. Por siete. O sea, sí, va a dar lo que tiene que dar, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la referencia está bien, este, este número por el de allá. Estamos bien, ¿verdad? Agarremos el último. Como es una matriz, ¿verdad? De doble entrada. Diez. Por diez. ¿Está bien? O sea, mira los parámetros, estamos bien. Vale. Entonces, este es la referencia, mira. ¿Estamos? Vaya, y creo que hay tiempo. Con el otro grupo no me alcanzó el tiempo, pero con ustedes sí estoy a tiempo. Este es el de las tablas de multiplicar. Aquí estás anclando columna en la primera y fila en la segunda. O sea, tenés que hacerte una pregunta. ¿Qué voy a dejar fijo? Y, y por ende, lo otro se mueve, ¿verdad? Porque hay gente que se pregunta las dos cosas. O sea, con una cosa que te pregunté, vas a llevar por default. O sea, ok. De la A, que dejo fijo, a la columna. Entonces el dólar antes de. Y de la B, que dejo fijo, a la fila. Ah, entonces dejas sola la columna. ¿Verdad? Bueno, estamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver esto. Mira, otro ejemplo. Este ejemplo, referencia mixta, matriz de porcentajes. Es lo mismo. Por un lado vas a tener porcentajes. ¿Verdad? Aquí, verán, porcentajes. Y por otro lado, vas a tener unas cantidades. Si quieres, le das vuelta al ejercicio. Es cosa tuya, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a hacer así. Entonces es una matriz de porcentajes por cantidad. Vaya, tenés la cantidad que ya, ya las tenés. ¿Estamos? Y acá lo que vamos a hacer es lo mismo de las tablas de multiplicar. ¿Te acordás? El que acabamos de hacer. Vaya. El 10% de 5.000. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, igual 10% de 5.000. Ahí está, mira. Esta es una manera. Si no te gusta, es así. 5.000 por el 10%. Así lo hacemos nosotros. Primero la cantidad, después el porcentaje. Pero fíjate que suena más fácil poner porcentaje que cantidad. Pero es lo mismo, ¿verdad? Va, entonces venís y haces para los 5.000 el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, y el 50%. Un solo relajo salió ahí, ¿verdad? Porque para el primero sí funcionó. Lo que está en el 10% por 5. Pero, ¿qué pasa? En el segundo, o sea, siempre el porcentaje sí, porque es el primero que agarras. Pero la cantidad se baja. Y ahí ya tenemos el problema de las tablas de multiplicar, ¿se recuerdan? Entonces acá tenemos que decidir qué dejamos fijo y qué dejamos inmóvil. Por ejemplo, vaya, el 10% que están en la columna A y van a moverse para abajo. ¿Qué va a cambiar ahí? ¿Qué debo dejar fijo en los porcentajes? Que por cierto, en los porcentajes, mira, no eran, son los rojos. Acá, dependiendo cómo querrá exponer la fórmula. ¿Qué debo dejar fijo en los porcentajes? ¿La columna o la fila? ¿Porcentajes o no rojos? ¿Dónde está el A5? Lo voy a hacer más grande. La columna. Vaya, entonces el dólar va a ir antes o después de la letra. Si es la columna. Va a ir antes de la letra. Correcto. Ok, ¿por qué pongo el dólar ahí? Pregunta, ¿el A5 cuando baje va a ser a 6? Si está fijando la columna, va a ser a 6, ¿verdad? Correcto. Y después 7, 8, hasta donde llegue la fórmula. Vaya, mira. Dejamos, fija la columna A. No se va a mover de la columna A, pero de 5 va a bajar a 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Ok, veamos. Ahí está, mira. Eh, 5,000 por el 10%. Fijo A. Ok, segundo dato. 5,000. Ah, ojo. Al menos el 20 no se mueve, pero se me viene bajando el 5. ¿Estamos? O sea, si te das cuenta, concéntrate en la A. A9. Mira, A5, A6, A7, A8, ¿correcto? Y A9. O sea, la A están funcionando. Vaya, ahora, ¿cuál es el problema? Es las cantidades. Ok, las cantidades son los azules. ¿Qué debemos dejar fijo ahí? ¿Queremos que salte de 5 a 10 y de 10 aquí a 20 y a 25? ¿Queremos que salte así? La columna. La columna se va a mover. Entonces, lo que queremos que dejar fijo es la fila. La fila. Ajá, es la fila. Correcto, así, mira. Estamos en las cantidades, solo fíjate el movimiento que quieres que haga. Si quieres que se mueva para adelante, bueno, entonces deja lo que está fijando es la fila y deja libre la letra. Y hoy veamos la primera fórmula, copiémosla y veamos ahora. 10% de 5.000, mira, los colores. Estamos. Segundo testeado. 20% de 5.000. Vaya, estamos trabajando solo con 5, por eso no va a saltar, ¿verdad? Estamos trabajando con 5. Mira. 30% de 5. O sea, lo importante es que el 5 ya no viene bajando, ¿ok? Mira. 40 de 5, 50 de 5. ¿Hoy qué pasa? Estas fórmulas las vamos a copiar a la cantidad de 10. En la cantidad de 10, mira, 10% quedó fijo, ¿verdad? Y agarra 10.000. O sea, así saltó una columna. Perfecto. Agarremos la segunda. Mira. El porcentaje salta hacia abajo. Perfecto. Y la cantidad saltó hacia adelante. Perfecto. Y así todo, mira. Va. Entonces, esta fórmula quiere decir que funcionó. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿qué tenemos que hacer? Arrastrar. Sí, copiarla. Correcto. Vaya, mira. 20.000 por su porcentaje. Correcto. 20.000 por su porcentaje. 25.000 por su porcentaje. Vaya. ¿Estamos? Entonces, es lo mismo que acabamos de hacer aquí. Tabla de multiplicar es lo mismo. Porque la matriz dice una cosa acá y otra cosa acá. Ahora, fíjate bien. Si vos cambias los 5. Van a donde están los porcentajes. Los porcentajes allá. O sea, siempre va a funcionar. No importa. Es una matriz de doble entrada. Ya le diste dinamismo. Ya le diste dónde va a saltar. Qué se va a mover y qué no. Lo que pongas. No importa. Por ejemplo, ese de 5 puede ser 15. ¿Vale? No importa. Ahí se va a transformar. Vaya, ahora. Otra manera de hacer esto. Mira, otra manera de hacer esto. Ahí estaba la fórmula. Vale. Es el mismo ejercicio. Vale. ¿Se acuerdan de los nombres de rangos? Vaya, nombre de rango es esto. De que vos agarras un rango de celdas y a ese rango de celdas le pones el nombre. ¿Se recuerdan de eso? Vaya, venís. Lo voy a hacer rapidito. Sería fórmulas. A veces. Vaya, nombre de rangos. Veamos. Nombre de rango, ese y esto. Le damos a eliminar y vaya. Ok. Vaya, mira. Esto lo vamos a borrar. Donde dice nombre es porque borré los nombres. Vaya. Vamos a tener que calcular lo mismo que está arriba. Estos datos, ¿verdad? Pero, ¿por qué no salen? Bueno, porque no los hemos calculado. Entonces, vos vas a venir y a los porcentajes vas a marcar solo los porcentajes y le vas a poner clic acá y le vas a poner nombre a ese rango. Porcentajes. O porcientos o como querrás. Y al otro rango lo vas a marcar y le vas a poner cantidad o ventas o lo que sea. Mira, entonces, ahorita le das clic en el cuadro de nombres y tienes los dos grupos de nombres. ¿Ya? Tienes ahí los porcentajes y tienes la cantidad. Vaya, para obtener la intersección yo necesito 10% de 5.000 o decir 5.000, sáquele 10%. Es lo mismo. Entonces, esta intersección si la haces por nombres esto va a ser así, mira. Igual. Porcentaje. Y ahí te salen los porcentajes. El nombre porcentaje. Porcentajes por el otro nombre que están las cantidades. ¿Cómo le pusimos? Cantidad Entonces, si te das cuenta si multiplicas por nombres es como que estés multiplicando campos es sacle los porcentajes a las cantidades y le das clic. Entonces, es así 10% de 5.000 Si lo haces con esta con esta intersección de nombres estoy operando nombres, mira. Entonces, es así, mira. 50% de 5.000 y todo esto lo copias lo copias y ya está, mira. Por nombres lo estoy haciendo, mira. Esto es bastante útil. Más adelante van a ver en otras clases que se ocupan estos. Por ejemplo acá, mira. 50% de 25.000 ¿Cuánto es? Ahí está. 12.500 Veamos arriba. Aquí está, mira. Por fórmula, mira. 50% de 25.000 Es lo mismo. Solo que aquí estás trabajando con nombres, mira. Con nombres. Y los nombres se pueden operar. ¿Estamos? Entonces, ahí vas a depender de llegar al mismo resultado de diferentes maneras, ¿verdad? Pero en este caso pues así 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 lo hemos hecho. Entendimos el ejemplo de porcentajes es una matriz tiene dos dos entradas ¿verdad? Dos entradas y ambas entradas se van a operar y lo que te da en medio o sea en intersección es esto la operación que en el fondo no es más que lo mismo ¿verdad? Solo que aquí vamos por referencias y aquí vamos por nombres ¿ok? Bueno ¿tenemos alguna pregunta? ¿con esto? Ustedes deben completar esto ¿verdad? Borrar los datos y practicar ¿Estamos bien? Una una consulta al poner el porcentaje con nombres al hacerlo con nombres ¿le da solo la primera? Tendría que hacerlo para todas No Solo lo hacen el primero Yo lo voy a borrar Voy a borrar los datos ¿verdad? Lo voy a borrar Vengo y hago el primero Aquí vas a operar porcentajes Mira Solo haces el primero Control C y yo lo voy a copiar en todo Enter Y ahí está ya Porque es la misma operación Mira Es la misma operación en cualquier celda Porque le está diciendo el nombre porcentaje multiplíquelo por cantidad Solo que el Excel ya sabe que en el fondo va a ser esto Mira A mí no me funciona Borre los nombres y vuélvalo a hacer De veinticinco mil El cuarenta por ciento ¿Cuánto es? Diez mil Veamos si es verdad Igual Esto Por Pero es igual Miren Igual porcentajes por cantidad Ojo Tiene que salir Lo voy a volver a repetir Tiene que salir así Primero Tiene que haber hecho los nombres ¿Verdad? Cantidad Y ahí Y se marcó cantidad Vea que esté bien marcado Las cuatro cantidades Es que yo solo se lo puse Ah vaya Y el segundo El porcentaje Tiene que tener los dos nombres Cantidad Y porcentaje ¿Verdad? Ambos Ambos tienen que estar creados Si no va a tener problema Después Igual Y da lo mismo Que yo llame Porcentajes por cantidad O cantidad por porcentaje Porque al final Es lo mismo Si yo agarro Porcentajes Comienzo a escribir Porcentajes Y aquí me sale el nombre Miren Dos clics Por Can Y ahí comienza Aquí me sale el nombre Cantidad Y esto es seguro Entonces Por operación de nombre Lo estoy haciendo Y acá La única manera Es que no haya marcado Bien Todo O no haya hecho bien Los nombres Sin Pero vuelvo a repetir Póngale otro nombre Póngale Acá Ya eliminé Y lo voy a hacer Vale Ok Bueno Voy a pasar Asistencia Me dice presente El que esté presente El que no puede escribir Escribe en el grupo De whatsapp Presente Bueno Veamos Andrés de Jesús Flores Rodríguez Carmen Elena Bermúdez Humanso Presente Muy bien Carmen Elena Catota Quintana Presente Muy bien Cindy Lisbeth Méndez Presente Muy bien David Otoniel Andaverde Cruz Presente Muy bien Edwin Ricardo Fernando Pérez Valdez Elena Sofía Cruz Velásquez Francisco Alexander Flores Rivas Gabriela María Romero Bolaños Presente Muy bien Juan Francisco Gómez Gómez Presente Muy bien Katy Vanessa Orellana Anaya Gíria Elizabeth Flores de Marroquín Presente Luis Presente Sí 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 Ya le oí Ok Veamos María del Carmen Flores de Salinas Presente Muy bien Mario Andrés Israel Funes Presente Muy bien Roberto Carlos Torres Juárez Presente Muy bien Roy López Díaz Presente Muy bien Sergio David Vázquez Álvarez Wendy Maribel Rivera Liborio Presente Muy bien Wilben Aradonay Escobar Solórzano William Enrique Pineda Martínez William Fernando Cabrera Montesinos Bueno Creo que Entonces Andamos Bien Chequeen Lean Practiquen Y Pues ahí Ustedes Borren Algún dato Y Vuelvan A Escribirlo ¿Verdad? Para que Chequeen Realmente Hasta que Tengan Un Problema Van A Ver Ahí O sea Uno Coquea Pero como No todos Los Problemas Son Los Mismos Sería Entonces Por el Momento Todo Y Hasta La Próxima Sesión Buenas Noches Gracias Noche 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 Buenas Noches Noche 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 Noche